Conocíamos de la actividad, sabemos el progreso que ha tenido el país durante muchos años, sabemos también que la pandemia, al permitir que Uruguay se siga filmando, fue una oportunidad para mucha gente que produce, que filma, que trabaja. Hoy con el Ministro Paganini vinimos a ver In Situ, un lugar que, bueno, ustedes lo vieron, la verdad que es recomendable, Primer Mundo, esa cosa linda que se hace en el país, y hay que difundirla más, que genera ejemplo y que genera obviamente esa sinergia con muchas otras cosas que pasan en el país y nutren esta actividad. Hay algún programa uruguayo que ha sido exitoso de hacer una especie de inversión en una evolución de impuestos, por decirlo en un lenguaje cotidiano, que empezó en el 2019, que era aproximadamente 4 millones de dólares, el año pasado decidimos llevarla a 7 y hoy con el visto bueno de la Ministra de Economía, hablando con el Ministro de Industria, decidimos llevarlo de 7 a 12, nos dice la gente de la actividad, y con razón, que esos créditos, que esa devolución de impuestos enseguida se come, porque hay gente ávida de venir a filmar Uruguay. Obviamente que las locaciones son importantes, que la técnica es importante, pero el nivel de los recursos humanos en toda la cadena, y aparte nos cuentan de que estamos cada vez más mejorando en temas que a veces eran ajenos a esta actividad, hace que el gobierno y el Uruguay y todo, porque es plata de los uruguayos, haga una apuesta a esta actividad. ¿A partir de cuándo? Ahora mismo, eso es lo primero que nos preguntaron es si era para este año, sí, efectivamente para este año también. De los 7 pasan a 12, y significa que pueden salir a captar en mayor igualdad de condiciones con otros lugares del mundo, que están haciendo también un esfuerzo para atraer producciones en mayor igualdad de condiciones. Como nos decían bien, le pueden preguntar a los que saben, una de las 4 patas de la mesa es el tema de la devolución de impuestos. ¿Cuántas empresas podrían acompañar este beneficio? De a uno. ¿Es parte de la recuperación económica que va, por lo menos, a afrontar el país luego de la pandemia? Nosotros somos de los que creemos que el que recupera el país son los uruguayos, es el trabajo de los uruguayos, el intelecto, el esfuerzo, el amor que se le ponga a las cosas. Lo que un gobierno tiene que dar es posibilidades. Cuando los recursos son escasos, como lo son, hay que optar. Y cuando una actividad como esta está siendo una fuerza grande y está dando réditos, creo que hace bien solicitar un apoyo, y el gobierno en este caso le puso oreja y estimó que era pertinente. ¿Cuántas empresas de consultaba pueden acogerse a este beneficio? ¿O son empresas que ya están inscriptas en determinado lugar como para ya tener el beneficio previo? ¿De esto le puede constatar mejor, Omar, que yo? No, en realidad es un ecosistema de producción audiovisual que tiene el país hace años, que se ha ido fortaleciendo. Hay productoras, hay empresas que hacen logística, que hacen catering, que hacen alojamiento. Todo ese paquete, en el fondo, termina siendo un proyecto de filmación audiovisual que involucra muchas empresitas chicas, algunas un poco más grandes, que atraen producciones del exterior o desarrollan producciones nacionales. Entonces, lo que sucede con este programa uruguayo audiovisual, el PUA, es que cuando la empresa o la producción gasta en el proyecto determinado dinero, un tiempo después el Estado le retribuye una parte. Pero el dinero se gasta primero, genera ingresos y ya está demostrado que genera más impuestos de lo que el Estado devuelve. Por eso es una inversión redituable para el país, no es un subsidio. Se gasta, se generan impuestos y actividad uruguaya y después el Estado devuelve una parte de eso que generó. Y es una rueda que en realidad se va acelerando y va generando capacidades en el país de no solo hacer la logística de producción, sino ya de tener productores, guionistas, postproductores, todas cosas que van enriqueciendo ese ecosistema y nos generan que el Uruguay sea cada vez más atractivo para las grandes plataformas, para las grandes productoras, en fin, para todo eso. ¿Cuánto tiene que gastar esa empresa para ser gastada por este programa? No, es por proyectos, porque se presentan y hay un proceso por el cual son apoyados, donde participa el Ministerio, donde participa ANDE, donde participa el INCAU, del Ministerio de Educación y Cultura, en fin, hay todo un proceso que está publicado en la web, lo pueden ver, programa Uruguay Audiovisual. Presidente, al final no se va a pedir cuarentena obligatoria a aquellos que regresen a nuestro país? Estuvimos discutiéndolo con el Ministro de Salud Pública, la decisión de Presidencia por ahora es mantener como veníamos, acuérdense que hace poco lo cambiamos, lo que tiene el proceso de inmunización completo, tiene que venir con el PCR, hacerse un PCR a tantos días, pero no una cuarentena. Por suerte, esto está avalado, por lo menos en lo que se conoce, yo que he escuchado de científicos en estos días, que el estatus de vacunación de nuestro país, en este caso, es distinto al que teníamos con la P1 y por eso entró con tanta fuerza. No estamos blindados, está claro que no estamos blindados, pero estamos en una situación mejor. Así que si además estamos pensando sobre la primavera, la posibilidad de que venga Uruguay extranjeros con el proceso de vacunación completo, para así darle un poquito de vida a una de las actividades más golpeadas, que es el turismo, sería un contrasentido ahora, a poco tiempo, empezar a pedir la cuarentena. ¿Y eso de los casos Delta? Perdón, coma. Entre otras cosas, porque creemos que no es necesario por la situación del virus actual y de la protección que tiene una gran mayoría de uruguayos que ha optado por vacunarse. ¿Y eso de los casos Delta no hace que se retrase el objetivo que tiene el gobierno de abrir fronteras en septiembre? En principio no, en principio no. Vamos a ver cómo se desarrolla, ¿viste? Que sobre esto se hace camino al andar, escuchamos a científicos de todo el mundo, escuchamos a los uruguayos, vamos caminando muy despacio. Por ahora, hoy, a esta hora, la respuesta es que no. ¿A partir de después se va a realizar algún tipo de control específico sobre aglomeraciones o se va a mantener más o menos en la línea después que finalice justamente el decreto? La famosa ley de aglomeraciones fue para reglamentar algunos artículos de la Constitución. Yo recuerdo cuando se procedió a eso, había quienes sostenían que los artículos de la Constitución ya eran suficientes cuando se declaraba la emergencia sanitaria para, de alguna manera, que no permitiera aglomeraciones. Que se opte por no mandar de nuevo al Parlamento no significa que de un día para el otro está todo bien. Yo creo que a todo el mundo es conteste de que no estamos como para hacer determinadas cosas, que venimos mejor, que no hay que bajar la guardia, que no hay que relajarse, y que de a poco se van abriendo actividades. Acá no es que el gobierno un día se despierta y se van abriendo actividades, no. Hay una conducta de los uruguayos, hay una vacunación, se llega a determinado estatus, y toda la sociedad puede disfrutar de determinadas cosas. Si algunos no se comportan así, toda la sociedad deja de disfrutar de determinadas cosas. Entonces, no solo por el tema laboral, que es importantísimo, sino preguntan a los que organizan las fiestas y eventos, como ahora están un poquito levantando cabeza y saliendo de las deudas, sino también por la vida social de cada uno, el que necesita el esparcimiento, necesita los procesos de sociabilización. Con cuidado, con responsabilidad, vamos a poder seguir avanzando. ¿En las próximas semanas qué se podría venir, qué se podría reabrir? Queda poca cosa, ¿no? Queda poca cosa por reabrir. A ver, de memoria, el fútbol interior, y después del fútbol interior, deportes profesionales en todo el país. Creo que ahí tenemos una oportunidad también para trabajar en la vida a los estadios, en trabajar sobre la seguridad, que vuelvan las familias, que vuelvan la gente pacíficamente a las canchas. Creo que tenemos una linda oportunidad para trabajar ahí. Presidente, la mesa coordinadora de entes, trabajadores de entes públicos, están iniciando una movilización hoy con un paro de jueves, denunciando recortes en los organismos, en los entes públicos. ¿Qué les puede responder? Bueno, habría que ver a qué recortes se refieren. Obviamente, el gobierno ha decidido manejarse en forma austera, pero cuando hablamos de austera, es eficaz, es eficiencia. Recordemos que los recursos que usamos es de la gente y hay que devolvérselos de la mejor manera. ¿Entonces la falta de personal para cubrir servicios básicos como UTOs? Te termino esta parte de la pregunta y después te contesto esta. Que hace pocos días, unas familias que estaban a pocos metros en Rivera, de donde pasaba el agua, 32 familias tengan agua, ¿eso es un recorte? No, es una acción positiva para alguien para que nos pagan, nos pagan el sueldo y nos pagan el agua. Cuando se está llevando energía eléctrica a ese poco porcentaje que queda en el país alejado, ¿qué es eso? ¿Es un recorte? No, es una inversión. Entonces, como el dinero no abunda, hay que ver dónde se gasta y dónde no. Con respecto a tu pregunta, yo tengo una preocupación en algunos lugares del interior. Por ejemplo, esta semana estuve reunido con gente de Guichón en Paisandú, estuve reunido con gente de Valle de Ordoñez en La Valleja, que habla, por ejemplo, que la UTE está cerrada hace tres años, que el Banco de República se está por jubilar. Y ustedes dirán, bueno, son temas chicos, chicos para el mundo, pero grandes para Valle de Ordoñez, grandes para Guichón. Yo estoy convocando una mesa de entes con los presidentes de los entes para la semana que viene, justamente para analizar cuáles son los proyectos, cuáles son los planes y cuál es la situación en todo el país de cómo se están prestando los servicios. Y cómo se prestan los servicios hace mucho también a los recursos humanos. Así que, sobre el paro, están en su derecho, me puede gustar mucho o poquito nada, pero están en su derecho a hacer un paro. Esto es lo que nosotros opinamos con respecto al funcionamiento de los entes. ¿Qué opina del llamado que hizo Pedro Bordaberri a que se una todo el elenco que está detrás de la coalición multicolor para defender la luna? ¿Me estás hablando del artículo que publicó este fin de semana? Exactamente. Me pareció un artículo inteligente. Me pareció un artículo inteligente. Le mandé un mensaje para decirle que me había gustado. Presidente, ¿quiere decir entonces que van a ingresar más funcionarios públicos a las áreas OCEUTE para atender estas situaciones que usted hablaba? En algunos lugares, seguramente el Estado deba de suplir vacantes. Vamos a poner un caso que es real. Si en un lugar... Mirá, estaba hablando con el director de Correo, Julio Silvera. En una localidad alejada de Cerro Largo. Inauguraba una oficina la semana pasada. En PP Trío. Si no la inauguraban, no había servicio público. Entonces, si los servicios públicos se unen en un lugar con un software en común, con un funcionario que representa a todo el Estado, es lógico que lleva al Estado. Entonces, es muy difícil la respuesta a tu pregunta decir sí o no. No, depende. Depende de los lugares, depende del servicio. El mundo va cambiando, el mundo se va tecnificando, algunas funciones siguen teniendo un componente de recursos humanos importante. Bueno, eso no hay que dejar de hacerlo. Hay que tener sentido común y tratar de ser justo, que a veces es tan difícil. El petróleo en Texas bajó un 7% aproximadamente, el crudo se situó en 266 con algo. Pero, ¿hay posibilidades entonces de que bajen los combustibles? Ayer cuando estaba viendo el informativo, no digo qué canal, mandé dos mensajes. A mi amigo Paganini y a Susana Arbeleche. Bajó el petróleo, fue mi mensaje. ¿Le respondieron? Bueno, esa es una respuesta que vamos a dar porque están teniendo reuniones en estos días. Veremos qué se puede hacer. No quiero atajarme, sí decir que uno compra en determinado momento, no es que compra todos los días petróleo. Vos compraste, abasteces, compraste, abasteces, hay que ver cuánto stock tenés. Pero esas son las excusas, son los argumentos que van a poner ellos. La voluntad del gobierno es tener combustibles más baratos, la voluntad del gobierno es transparentar el sistema, la voluntad del gobierno es no cobrar combustibles y no cobrar otros servicios públicos para tapar un agujero de deuda del Estado. Ese proceso de sinceramiento no es corto, pero es inevitablemente al que tenemos que llegar porque es lo que le comprometimos a la gente en su momento. Quizás la pregunta entonces en el momento sea, el stock que hay en el país le permite a mediano plazo, no sé, en poquito tiempo bajar el precio de los combustibles o con el stock que hay que se compró más caro, aún no se puede bajar y quizás sea al revés. Dejanos que tenemos una respuesta en estos días. Yo salgo a marcar, salgo a hacer fogo afuera. Hice fogo afuera del área. Que comience de agosto, si se malifica. Vamos a ver, están estudiándolo, queremos dar una respuesta seria porque sabemos que es un tema bien sensible y aparte que a nosotros nos preocupa y nos ocupa mucho.